Faltan muy pocos talentos esta noche y conocemos quienes son los tres últimos finalistas. Ahora, vamos a vivir un poco la ilusión. Él es un artista de la calle, ha viajado mucho por el mundo, y en ese viajar continuo ha ido desarrollando la ilusión óptica. Un poco vive de eso, él vive en Pisa, en Cusco. Trabaja mucho con la comunidad y desarrolla también artefactos porque es artista plástico y con eso se gana un poco también la vida. Y hoy nos va a transportar a una dimensión paralela, nos va a hacer flotar de alguna manera. Quiero que conozcan a nuestro ilusionista de Perú tiene talento, él se llama Jorge Figueroa. Adelante. Eso era lo que faltaba. Para mí eso sí. Sí. Bienvenido. Yo tengo como que una vida un poco más tranquila, un poco más aparte, y como que la participación de este programa es como una fantasía, es como una ilusión. Es armonía, pero es mucha técnica. Esa es la banda. Aquí también tengo que aplicar mucho lo que es paradas de mimo, los puntos fijos. Ese también es parte de este juego. El mejor jurado que yo puedo tener es la gente. Eso a mí me da mucha buena energía también para poder seguir en este espectáculo y mostrar quizás algo diferente también. Yo con mis elementos quisiera lograr un reconocimiento de mi trabajo, que la gente sepa quién es el ilusionista cusqueño. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me encanta porque realmente con la atención que tenemos de un programa en vivo, como que nos relaja, nos da la paz, la tranquilidad. Nos llevas como a un universo paralelo, Ali. Efectivamente, sí. Yo lo que pude observar, además con todo el montaje que le han hecho a este número es eso, que te da la paz, la tranquilidad. Yo pensaba, ¿qué más podría Jorge hacer después de lo que nos demostró la primera vez? Creo que el tema del árbol este de la vida tiene un significado especial. Jorge, ¿no quieres juntar un poco porque la puesta de escena, el árbol, cada bola tiene un significado porque quieres transmitir un mensaje también. Sí, bueno, para mí el árbol de la vida representa quizás nuestra energía personal y a través de ese árbol tenemos una raíz que es nuestra cultura. Yo como cusqueño me siento orgulloso de amar mi cultura y las bolas es cada valor y cada buena energía quizás que tenemos por dentro que tenemos que cosechar y sembrarla. Bien, vamos Cusco, tienen un participante. Yo podría, ¿no? ¿Me permite? ¿Sí? ¿Cómo es acá el...? Cuidado que se rompen, ¿no? Eh, eh, sí. Mejor conduce, Cristian. Ahí está. Oye, es complicado, no es una cosa sencilla. Muy bien, ese es el árbol de la vía. Esos son nuestros valores. Él es de Cusco. Vive en Pisa. Trabaja mucho por la comunidad y ha venido con unos amigos también. Sí, unos amigos. Toda la gentita viajera, ellos también están en Pisa. ¿Vive con ustedes allá? Exactamente. Esa gente de espíritu libre. Para todos ellos, el árbol de la vida. ¡Aguante Cusco! ¡Causacho Cusco! Saludos grandes para toda la gente de Cusco. Posiblemente en una segunda temporada estemos por allá haciendo casting. Nuestro ilusionista tiene el número 29, si es su opción, si lo quiere ver en una gran final. ¿Qué podría dar en una gran final? Lo podemos descubrir. Si es que usted lo apoya, envíe un mensaje de texto al 9977 o de un fijo al 14-17-12. Tiene la opción 29. Muchas gracias. Al backstage a esperar los resultados.